¿Qué pasa con el asesinato de los niños, de los jóvenes? Y eso lo tiene atareado y vuelvo a decirlo, estoy seguro que preocupado porque es una gente buena y sí es un asunto que debe de atenderse porque son posturas Completamente opuestas Nuestros adversarios que hablan de que en México hay polarización No, aquí nos abrazamos hasta con los opositores Aquí es otra cosa Allá sí me preocupa la polarización Que existe, por ejemplo, en estos casos Una postura para que se regularice El uso de las armas, control de las armas Y el otro extremo Que se arme A los maestros Y a todo el personal de las escuelas Diabetralmente opuesto Pero básicamente es Telecom Para que la gente pueda ahorrar en la financiera del bienestar Porque se les va a dar toda la garantía Y buscando que se les pague bien El interés más alto por sus ahorros Esa es una función Otra función es la que ya lleva a cabo La de los telegramas, los giros Que era su función original Otra función es que en esas mil setecientas oficinas Puedan también dispersar recursos Lo hacen hasta de bancos comerciales Que dispersan a través de las oficinas de Telecom Otra función muy importante es la de las remesas Ahora están recibiendo, ya está aumentando Como el 2.5, 3% de las remesas que llegan al país Pero cuando ya esté bien estructurada la financiera Va a aumentar mucho Porque le vamos a pedir a los paisanos Que utilicen esa vía Segura Y con seguro De que les va a llegar a sus familiares el dinero Entonces esa es otra función Y la de los créditos Lo que tú planteas Entonces esa decisión ya se tomó Hay que hacer cambios Modificaciones A las normas Para que quede consolidada la financiera Para el bien Luego viene Lo también importante Pero accesorio Y también derivado de lo mismo Se desata la violencia Y hay regiones Donde pues la gente corre peligro Los profesionales Los médicos Y aunque estén las plazas Como tú lo planteas No quieren ir Que es una parte La otra O sea insisto Es que no hay Y la otra es Que Pues Buscando el bienestar Los profesionales Quieren Trabajar Donde sus hijos Puedan ir a la escuela Donde tengan servicios Pero si hay Regiones Me consta En donde No se podía Tener Médicos Por la inseguridad Últimamente Hemos ido atendiendo Este problema Recuerdo muy bien Cuando visité 80 hospitales Del INSS Bienestar Y fui a Buenavista En Michoacán Al hospital Del INSS Bienestar Y estaba Vacío Porque no había Quien fuera A trabajar ahí Pero también fui A Yucatán Ya se los he dicho Se los he platicado Aquí Y hay tres Hospitales Del INSS Bienestar Y Yucatán Es el estado Con menos Violencia En el país Y visité Los tres Hospitales Del INSS Bienestar De Yucatán Y en ninguno De los tres Había pediatra Que los médicos A los que Respetamos mucho Sepan Que Siempre van a contar Con nosotros Que estamos Muy agradecidos Con Enfermeras Con médicos Porque Actuaron como héroes Como heroínas Durante la pandemia Y vamos a cumplir El compromiso Con ellos Todos los que Estuvieron La pandemia Todos Van a tener Sus Bases Nada más Hay que ver Qué terrenos Se tienen Si ya se terminaron Los procesos Judiciales Y A través De El mecanismo De devolverle Al pueblo Lo robado Se pueden Entregar Las tierras Ahora En Chiapas Está El tianguis Del bienestar Están Llevando A las comunidades Más pobres Zapatos Ropa Todo lo que Se Confisca Por contrabando Estaba aquí En bodegas Se está entregando A las comunidades Más pobres Ya se hizo En Guerrero Se hizo En Oaxaca En Veracruz Y ahora Se está haciendo En Chiapas Entonces Todo lo que Se Obtiene Que es de procedencia Ilícita Que ya está En manos Del gobierno Se le entrega A la gente Más humilde Para eso Es el tianguis Del bienestar Y esto Tiene que ver Con tierras Es lo mismo Se está haciendo En otros Casos No de tierras Confiscadas Aunque deben De haber Tierras Ya Propiedad De La nación Porque se Probó Que Se obtuvieron De manera Ilícita Pero lo vamos A ver Y la idea Es Pues entregarle A quien Lo necesita Que Es donde Se respetan Menos Los precios La ciudad Pero en esta Gasolineria ¿Qué? Quise Que se le tomara La foto Está en Tlalpan No tienes La dirección Tlalpan Y el retorno 800 Miren la fila De carro Algo parecido A lo de la Gasolinera La Marina Pero no lo había Visto En Otra Gasolina Felicidades A los Concesionarios Porque estoy Seguro Que los que van A cargar ahí Saben Que ahí Dan Litro Completo Y además El precio Alrededor Hay otras Están vacías Porque Es más de un peso En la regular En la magna Más de un peso La diferencia Entonces ¿Cómo la gente Sí Tiene la información Miren eso Y felicidades Repito A los Concesionarios Del Sendinela Día Mundial Sin Tabaco 31 de mayo De 2022 Premio de reconocimiento Especial Del director General A la contribución Para el control Mundial Del tabaco Otorgada Al presidente De los Estados Unidos Mexicanos Señor Andrés Manuel López Obrador Muchísimas gracias Bueno dos Comentarios acerca de la información sobre salud del día de hoy. En primer lugar, es lo de los vapeadores. Decía Hugo que son atractivos, me traje uno que encontré. Pregunté, vale 300 pesos, se lo consumen en una semana, o sea que nada más de, son 1.200 pesos al mes. Entonces, pero fíjense el color, el diseño. Y independientemente del decreto que vamos a firmar, para que no se permita la venta, es poner el tema sobre la mesa. Porque estoy seguro, me dejo de llamar a Andrés Román, que la mayoría de las madres y de los padres no saben del daño. ¿Qué ocasión? Es un asunto de información. Da hasta cierto prestigio. Y se piensa que no son dañinos para la salud. Me lo mandan así, aquí me llega de todo. O sea, ya lo entregan. Ya les dije que ya… Aprietan a fumadores, porque quieren echarnos encima, ¿no? No son los fumadores, son de lo más obvio nuestros adversarios. Ternuritas, hasta nos ayudan por eso. Esto es distinto, esto es una iniciativa de ley de los legisladores para espacios abiertos. Pero este es… Ah, este es el… El reforma, ¿no? Miren lo universal. Esto no tiene que ver con nosotros, es una iniciativa del Congreso. Pero se dan cuenta, antes había unos boletines y aunque no se publicaran los boletines del gobierno en los medios, por teléfono, ¿no? se daban la línea desde el gobierno a los periódicos y aparecía la misma nota. O sea, hasta el mismo texto. Pues es esto. No ha cambiado. Entonces, quería yo nada más aclarar que lo más importante, lo más importante es… De las vidas de las personas podemos informar que hay 33 oaxaqueños y oaxaqueñas en este momento desaparecidos y 11 de funciones de manera preliminar por lo que nos informan las autoridades municipales. Todavía tenemos que nosotros corroborar como Estado esa información. Entonces, son 33 desaparecidos y 11 de funciones. Se ubican básicamente en la zona costera, en la zona alta de la costa y como ya bien lo señaló usted, en la parte yendo hacia la sierra sur. Son dos razones específicas. Por un lado, desbordamiento de ríos y por el otro lado, deslaves que se ocasionaron por estas intensas lluvias y ráfagas de aire. También me permito informar que Conagua ha estado en todo momento activo. Tiene seis autotanques ya en tierra con capacidad de 10 mil litros. Desde el día de ayer se ha estado dispersando más de 60 mil litros en las comunidades de Ventanilla, Mazunte, San Agustinillo, Puerto Ángel, Zipolite, Pochutla y Huatulco. Se tienen dos plantas potabilizadoras, una ubicada en Puerto Ángel, la otra en Huatulco. Se tiene una torre de iluminación en San Isidro Palmar en el municipio de Tonameca y también nos informa Conagua que hay dos fenómenos más que se están generando en diversas regiones del país, por lo que hay una probabilidad en los próximos cinco días de que de alrededor del 70% y que se pueda generar un ciclón. Vamos a estar atentos, por eso es fundamental que la población que uno se escucha siga resguardada ya que sigue habiendo lluvias no tan intensas, pero esto va a permitir que pueda haber todavía probabilidad alta de deslaves y también de ciertos desbordamientos. Ya debe de estar cerca de 500 mil ejemplares de 400 a 500 mil ejemplares. Es el que hasta ahora se ha vendido más. Hay uno que se llama La Mafia nos robó la presidencia ese llevó a 120 ese lo dediqué con Grijalvo y este es Planeta y cambié de editorial y este y por este libro hasta diciembre según las cuentas quitando impuestos impuestos como de un millón 500 mil me quedaban cerca de tres millones tres millones pero si los ingresó el año pasado entonces si debió declararlos en esta declaración patrimonial es que hay un plazo para los ingresos o sea pero si los tengo que dar a conocer ¿y ya decidió qué va a hacer con ese dinero? ¿y ya decidió qué va a hacer con ese dinero? Pues este quien me lleva la contabilidad o mejor dicho quien administra este mis ingresos es Beatriz y yo lo que pues este siempre he sostenido que si tiene uno para lo indispensable con eso se le puede dar gracias a la vida este pues me quedan al día de hoy dos años cuatro meses y tengo la convicción la firme convicción de jubilarme y nada de retiro parcial y de aceptar invitaciones para ir a dar una conferencia o acompañar en un acto de carácter cultural social económico no la apertura de una campaña una fiesta una fiesta donde lleguen políticos aunque la fiesta sea de mis hijos nada 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 y pedirles a todos hasta donde se pueda y yo cuidarme de que ya no aparezcan ni fotos y cancelo mi teléfono y desaparezco porque uno no debe tener tanto apego ni al dinero ni al poder ya cuando uno no domina la tentación del dinero y del poder pienso yo se pierde autenticidad nada absolutamente nada es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud sí hay este mucha posibilidad sí de quitarlo este pero lo vamos a exponer este el porqué sobre todo por el daño a la salud está probado que se daña la salud pero que además el ahorro es mínimo el estudio que hizo la Secretaría de Energía trabajaron conjuntamente la Secretaría de Energía la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Salud y la conclusión es que es mayor el daño a la salud que la importancia del ahorro económico además lo del ahorro que según las estimaciones es de alrededor de mil millones de pesos al año en todo el país mil millones de pesos al año en todo el país podríamos hacer con la participación de todos un compromiso de nosotros ahorrar una campaña con ese propósito le ahorra un poco apaga dos focos para que no se vayan a acusar de plagio y podemos bajarlo pero independientemente de lo económico cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel no exagero pero debo ser uno de los más fotografiados no es para presumir de México porque donde quiera que voy foto 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 ahora fui a eh chihuahua allá guadupi calvo llegamos aterrizó el helicóptero y estaba todo el pueblo y saludo uno por uno y foto 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 familias completa este el atascadero se llama de el municipio de Guadalupe y y niños y jóvenes y y yo pensando en la construcción del camino en las escuelas en el futuro para esos niños para esos jóvenes para que no sean enganchados que no sean semillero para que no siga habiendo delincuencia pero esos que alguno de ellos podría tomar el camino de las conductas antisociales se los come uno a besos de su bondad esto es lo que pasa por hacer las cosas con las patas marranadas marranadas puras marranadas tren maya juez federal ordena suspensión definitiva de obras en tramo pero lo de arriba es característico de Fox pues lo describe muy bien entonces entonces creen que yo tengo odio hacia Fox no para nada le debe dar pena a la gente que votó por él porque mucha gente pensó de que iba a haber un cambio y siguió con con lo mismo y con el agravante de que dirige un fraude electoral luego de que él llega a la presidencia por un movimiento democrático opositor ya para que repito lo que ustedes saben sobre mi opinión si ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta la tuerca porque hace falta darle más al pueblo este y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior que podría llamarse pobreza franciscana para todos todos o sea que se acaben por completo los lujos no puede haber gobierno rico con pueblo pobre es que se mal acostumbraron se les olvidó de que somos servidores públicos para que se meten al servicio público si lo que quieren si lo que quieren es hacer dinero o tener de más que participen en sector privado o que se apliquen negocios particulares pero el servicio público es otra cosa comentarle presidente que yo en 1999 en la cumbre de la la en Santiago de Chile en el hotel Asturias en la habitación 319 me encargaron llevarle su chayo en dólares a este periodista que se dice tan pulcro y tan limpio y bueno esto quiero recordarle a todos los jóvenes el reportaje publicado el sábado 26 de diciembre del 2015 redactado por Genaro Villamil y que tituló López Dóriga cuando el micrófono tiene precio donde en la portada se muestra un cheque por 464 mil 442.59 pesos del gobierno del Estado de México con fecha 20 de mayo del 2012 el reportaje narra el pleito inmobiliario entre María Asunción Arunburuzabala y la familia del conductor estelar de ese entonces de Televisa Joaquín López Dóriga Belandía ahí la poderosa empresaria María Asunción puso al descubierto las presiones e intentos de extorsión que según ella ejerció en su contra los esposos López Dóriga el reportaje realizado por mi profesor Genaro Villamil que se los recomiendo ampliamente deja documentados los negocios que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de la radio y la televisión esto es un ejemplo claro de la calidad moral de esos periodistas que día con día sistemáticamente atacan desde sus micrófonos a este gobierno y esta es la portada señor presidente del proceso que les recomiendo a todos los jóvenes con una de las últimas empresas que atendí ayer hay un compromiso de inversión de alrededor de tres mil millones de dólares una empresa de ayer a ver si nos a ver de las incluso el dueño vino y es también dueño de un equipo de básquetbol si fuese dueño de un equipo de béisbol me acordaría yo perfectamente pero es dueño de un equipo de básquetbol en Estados Unidos de las de la tarde o de la mañana si como no les podemos informar pues nada más en esta son tres proyectos con esta empresa ya tenemos los de Comisión Federal nos pueden mandar si Sí ahora les digo incluso a ver si nos puede mandar la foto que nos tomamos no publicamos las fotos pero con todos nos fotografiamos vinieron los gerentes los CIO mundial así le llaman este ¿eh? CIO este él viene tiene inversiones en todo el mundo es de las empresas del sector eléctrico muy importante entonces tienen tres proyectos por eso él mismo habló de que son alrededor de tres mil millones de inversión porque es el gas para Baja California para La Paz eso ya está contratado o subcontratar privatizar guarderías entonces ¿para qué es el seguro social? no puede el seguro social administrar las guarderías pero como estaba de moda lo de las privatizaciones bueno la basura los reclusorios el agua todo había que privatizar sucedieron estas cosas muchas desgracias lamentables porque pues no hay control no hay regulación no hay experiencia todo es improvisado y para beneficio personal de quienes tienen palancas de quienes tienen influencias todo eso fue una desgracia todo ese periodo neoliberal y fue muy lamentable pues este caso yo voy a pedirle a Alejandro Encinas y a Zoya Robledo que si pueden pues hoy o mañana antes del domingo que informen de la atención a los familiares a las niñas a los niños que informen sobre la reparación de los daños que informen sobre la cuestión judicial y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui la verdad que también me conoce yo no soy Salinas ni soy Zedillo ni soy Fox ni soy Calderón ni soy Peña Nieto ahora imagínense el argumento de que yo hice acuerdo con Peña Nieto que por eso gané pues no yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón y como lo hicieron otros en el fraude es decir no impidió el que yo pudiese llegar con el voto de los ciudadanos a la presidencia como si lo impidió Fox y a todos nos nos consta él mismo sabe bueno lo declaró que por ningún motivo iba yo a ser presidente y desplegó a todo el gobierno federal y echaron a andar una guerra sucia con toda la cúpula empresarial de ese entonces con todos los medios de información y todavía el día de la elección hay constancia rellenaron por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí ¿y saben por qué? lo abrazo porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde todo lo que ya vimos y padecimos en México Petro un peligro para Colombia comunista guerrillero Colombia va a ser como Venezuela etcétera 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 pero con todo unidos todos los conservados y sin ética olvidando que la política es un imperativo ético y ya lo hago porque si alguien ha padecido no exagero ni me siento víctima de esas guerras sucias es el que les habla desde hace años por eso ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo confiar en el pueblo en la inteligencia en la no 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 ¡Gracias!